Desde su primera infancia, estuvo rodeado por la música, criado en una familia que amaba y disfrutaba la música como una expresión de libertad y como una forma de unir a las personas sin importar sus diferencias. Cuando tenía casi dos años de edad, su familia se trasladó a Los Ángeles, California y a San Antonio, Texas, donde permanecieron por tres años. Durante esa estadía aprendió inglés. Después de que la familia regresó a Argentina, Luciano comenzó a cantar y a tocar el piano a la edad de siete años como cantante principal del coro de su escuela. En los años siguientes, cuando llega a la adolescencia, comenzó a dedicar más de su tiempo a la música y al desarrollo de su talento. Comenzó a tocar la guitarra y empezó a trabajar con un entrenador vocal. Estuvo fuertemente influenciado por la música afroamericana de Marvin Gaye, James Brown, Al Green y muchos otros.